¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía, qué cheta! O sea, le he probado en la partida anterior y digo, a ver qué tal es. Y madre mía, qué locura, qué locura. La gente dice la Miller, la Viper, no, no. Ahora van a decir la Honey Badger. Madre mía, ahora veréis. De hecho hasta me gusta su estilo, que creo que es de un evento esta, que es ahí azul, blanco. Me gusta más, son mis colorcitos ahí. Ya veis mi logo siempre azul, pues. Ahí, el azul con el blanco. Queda muy chula. A ver, aquí la tenemos, este juguetito. Madre mía, cómo mete. Corremos con la granada. No, con la mina, con la granada. Ahí va a venir alguien motivado, motivado, ¿verdad que sí? Motivado. Pues no, no. ¡Uy! Casi pillo. Bueno, murió, murió. Madre mía. A ver, ¿nos van a entrar por aquí ya o no? ¿Sí o no? ¡Oh! ¡What! ¿Cómo me lo comía? Es un headshot, ¿en serio? Madre mía, qué pavo. Esos son unos médicos buenos. Bueno, da igual. Vamos a ver, caña. A ver, un, dos. Ahí, justo en la esquinita. ¿No? Pero, madre mía, tío. Te he dicho que te muera. Vale, eso decía yo que es cheta. Otro. Siguiente. ¡No! ¿Y este dónde ha salido? Madre mía, con los médicos. Y sí, sí, ha sido mi clase favorita. ¡Oh, sí, 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 sí! A ver, cuando vuelvo a probar la viper, que ya me debe echar hasta de menos. ¡Ah, mira! ¡Pop! ¡Toma! ¡Chocapiz, también! ¿Veis? Aquí. En teoría, el cadáver no lo ha visto. Bueno, quizás sí, pero va de igual. ¡A ver, compañero, no! ¡Eh, checho! ¿Dónde me vas tú? ¡Toma! Se comió en la mina de ahí. ¡Hala! Lo que no haga una, lo hace la otra. Lo que, nos vamos aquí un momento. Nos curamos. ¡Ay, cómo vamos primero! Madre mía, es que es... ¡Qué cosa más cheta! ¡Ahí me la ha jugado, ahí me la ha jugado! ¡De qué manera! Vamos a jugárnosla más. Vaya, esto es lo que pasa cuando tengo un poco de tiranos de lag. Ese mini tron que ha dado, es lo que pasa. A ver, nos va a entrar por aquí o por ahí. Por aquí o por ahí. Por ahí. ¡Toma! Ah, perfecto, perfecto. Buena, buena, buena. Por aquí nadie está cubriendo. Che, loco, que nos están entrando ya. ¡Uh! Corrijo. Espera, no hay una mina ahí. Hay una mina ahí. Oh, gracias. Te la dejo yo ahora. Déjame pasar, déjame pasar. A ver, que no pet. Vale. Vamos, para adelante, vamos, para adelante. Estoy muy aburrido, si no. Tenga, este también va con punto rojo. Es que estoy... Ahí va, si tengo más líneas, ¿no? Estoy en punto rojo también, ya digo. Yo no he motivado, Alvin, ¿no? Rojo es para todos. ¡Eh! ¡Cómete eso! Toma, perfecto, gracias. ¡Qué obediente! ¡Buen chico, buen chico! No hay mina, no hay mina. ¡Qué raro! Ahora sí que hay una. ¡Uh! ¡Cómelo, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Ay, gracias! ¡De hecho, tienes que estar más macheta! ¡Pero! ¡Pero qué leches, tío! ¡Me están tocando con una escopetilla! ¿O qué? O sea, este arma es buena, menos contra las escopetillas. ¡Uy! ¡Date yo que te están mirando por atrás! ¡Buen chicas! ¡Buen chicas! ¡Buen chicas! Bueno, bueno, pues no pasa nada. ¡Madre mía! Nos han adelantado 39 y 43. No, 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 no. Vamos a tener que hacer fuerza bruta un momento. Granadita por ahí. Ese es el método. Ahí, come, come. ¡Perfecto! ¡Gracias! Así que sí. Y esto para cuando intentes meteros. Ahora, pues listos. Muy bien que no hacía una granada o salió. O sea, no, vale. Y ahora aquí. Estás aquí metido. ¿No? ¿Pero qué leches? ¿Cómo se mueve? Madre mía. Es la culebra. Me ha hecho una culebra. Miradle la culebra a esto, campeón. ¡Uy! Se la ha hecho también, pero que animal. ¡No! ¿En serio? Y no se ha plantado mi mina. ¿Por qué mis minas no se plantan? No pasa nada. Ese tío da miedo, tío. Es una auténtica culebra. A ver que esto me ha burlido. ¿What, tío? ¿What? ¿Pero cómo no ha muerto ese médico? Yo juraría que le he metido ahí de todo y más. De plomo. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Ahora, ahí viene. Espera que sí. ¡Oh! Otro médico. Ahora. A un paisán. No pasa nada. ¿Eh? Me ha tirado una granada. Me ha tirado una granada. ¡Uh! O sea, a lo mejor va a ser esto. Toma, regalito de tito, vale. ¡Oh! ¿Y la mina? ¡Venga ya, tío! O sea, que había una mina, pavo. Bueno, da igual. ¡Ay, mira! La tiró mal. ¡Uy! Pues no. La tiró bien. ¿What? Pero Raymond, pavo. O sea, que ese tío ha sido en toda tu cara. Hasta te la he apartado. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Está ahí, ahí la partida. Está ahí, ajustada, ajustada, ajustada. Venga, come de eso, por favor. Gracias. Vaya, una mina. Ya se me hacía raro no comerme alguna. Que es mi clásica racha. De comeminas. A ver, a ver, ahí. Al fondo, al fondo. Acercaos. Está ahí, ahí. En serio, el pendalco este y yo no nos vamos bien, ¿eh? No, 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 no. No pasa nada. Esto está haciendo bien, madre mía. Está ahí el primer otro en su equipo. Venga, venga. Acércate, acércate. Perfecto, gracias. Gracias. Uf, yo pienso ya me jode la mina. No. Vale, bien. Uf, tensión, tensión. Mejora, si no nos dormimos. Uf. O sea, como le puedo decir que hay que salir. No, no, no. No, no, no. ¿Lo que hace? Salen, corre. Salen, medio. Madre mía. Vaya, vaya cagadita que voy a hacer ahí. Bueno, a menos hemos ajustado la partida en 80-80. Ya la vamos a cagar un poco, ¿o no? ¿No? Bueno, por ahora no está bien demasiado bien. Rodeada en su casa, claro que sí. Uf. A ver, aquí estamos ahí. Puma, granadas se han comido. Y ahora me queda munición. Así sí, que si no quedan balas al momento. Madre mía, racha de 7, de hecho. Tenía aquí una petición de hacerme una racha de 8. Racha de 8, racha de 8. Racha de 8. Uf. Toma ya. Toma ya. Encima lo que he conseguido. Dos en uno. Partida con este juguetito. Estamos a punto de ganarla. Y nos sacamos la rachita de 8. Uf. Venga, venga, venga. Que aún no está donde el pescado. Está venido por la derecha mi compañero. No, no. Uy, uy, uy. 98, 95. Esto está apurado, apurado, apurado. Venga, venga, venga. Uf. Qué tensión, hermano. Nos ha entrado por ahí. Nos está entrando ya por ahí. ¿No? No, pero casi, casi. Bueno, él va a hacer de... Madre mía, el pendal. El pendal. Pero que llevas, macho. Tres headshots seguido. No me hagan mal pensar, hijo mío. Que eso queda muy mal. Venga, vaya. Granada. Vale. No, no, no. Que te has colado aquí, que te has colado aquí. 107 a 106. Madre mía, qué tensión, qué tensión. Apurando al límite. Venga, llevamos primero. Perfecto. 49, 18. A ver, a ver. Asómate, asómate. Justo, justo. Ven, ven. Te estamos esperando, te estamos esperando. Yo te estoy esperando. Yo te estoy esperando. No, no. Me cago en el pendal, tío. No. Venga, venga. 49, 19. Nos entra por la derecha. Nos entra por la derecha. No. Gracias, gracias. Una baja más. Dos. Pero, tío, no me empujas. Tensión al máximo. Tensión al máximo. Siguiente, 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 siguiente. Nos estamos esperando aquí. Nos estamos esperando aquí. No, no. Mátalo, mátalo, mátalo. 115, 115. No. Por una bajita. Casi, casi, casi. Sí, qué tensión. Qué tensión. Madre mía. Ay. Bueno, igual. Me ha estado muy, muy a pelo. Emocionante. A último segundo le empatamos y justo nos adelantan. Ah. Bueno, bueno. No pasa nada. No se puede ganar siempre. Pero ya veis que este arma es muy cheta. 52 bajoncios. Aquí, a pelo, a mansalva. Sin piedad. Y encima 11 headshots. Madre mía. En fin, chicos. Espero que os haya gustado la partida. Si es así, poned en los comentarios. Like. Podéis compartirlo. Os podéis suscribir. Así que, it's free. Es gratis. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.